Saludos, les habla Aníbal Santaella y les traigo una iniciativa llamada La Pizarra de Bitcoin Una serie de videos para descubrir Bitcoin Hoy les hablaré de Blockchain, una arquitectura de datos La palabra Blockchain es una palabra compuesta de dos palabras Block que significa bloque, keychain, cadena Blockchain En español cadena de bloques La palabra de origen inglés, Blockchain, es de uso común en la lengua hispana Para referirnos a una cadena de bloques Normalmente se usa Blockchain Vamos a dibujar acá una cadena de bloques Conjunto de bloques Conectados unos a otros Desde el punto de vista de una definición contable Una Blockchain es un libro de registros de transacciones en orden cronológico Cada bloque Está constituido o tiene transacciones válidas En orden cronológico hacemos una línea de tiempo Hacia la derecha de sus pantallas Indicamos el futuro Establecemos el futuro El presente Lo ponemos en el bloque más recientemente agregado a esa blockchain Esa cadena de bloques Y el pasado En el bloque cero O en el primer bloque de esa cadena Desde punto de vista de almacenamiento de datos Una definición más técnica Una blockchain es una lista de bloques válidos Cada uno vinculado a su predecesor Hasta el bloque génesis El cual es el ancestro común de todos los bloques Cada bloque está vinculado a su predecesor Hasta el bloque génesis Que es el bloque cero La estructura de datos de una blockchain Es una lista ordenada Y retrovinculada de bloques válidos de transacciones Se puede almacenar como un archivo plano O es una simple base de datos Todas las transacciones Incluidas en una blockchain Deben ser válidas Lo que hace a su vez Que los blockchains sean válidos Una cadena De bloques válidos Ahora Hagamos una analogía Entre Una blockchain Y un libro de texto Voy a dibujar acá Un libro de texto Y una blockchain Una cadena de bloques Observemos la cadena de bloques Como un libro de texto Consideremos el conjunto de bloques Como un libro de texto Los bloques Hola En este caso vamos a referirnos A las páginas Consideremos las como Páginas dentro de ese libro de texto Entonces estas son Una página Es igual Consideremos como un bloque Recuerden que los bloques Es un conjunto de transacciones Un grupo de transacciones Ahora Las líneas dentro de esa página Consideremosla Como las transacciones El registro que informa La red de una transferencia Entonces estas son transacciones Estas son líneas de escritura Las líneas dentro de la página Las transacciones dentro de un bloque Y los bloques dentro de una cadena Página Hacen posible Forman un libro Ahora Vamos a hablar Específicamente De la blockchain De Bitcoin Blockchain De Bitcoin Ya definimos la blockchain En un Aspecto General Ahora vamos a hablar De la blockchain De Bitcoin La blockchain De Bitcoin Es el registro público De todas las transacciones De Bitcoin Un registro de transacciones Ordenado Y con marca de tiempo Es compartida Y mantenida Colaborativamente Por un poder computacional Distribuido Y a través del consenso Global descentralizado De todos los nodos Que participan En la red de Bitcoin Entonces Vamos a escribir algo acá La blockchain es Libro de registro Público La blockchain es pública Es compartida Compartida Es Asegurada Por un poder de Poder de cómputo Distribuido Y por el consenso Global Descentralizado Son características Únicas De la blockchain De Bitcoin ¿No? Ahora Vamos a dibujar La blockchain De Bitcoin Borremos acá La blockchain De Bitcoin A menudo Se visualiza Como una pila Vertical Con bloques Superpuestos Donde el primer bloque Sirve De base O fundación Vamos a dibujar Una pila de bloques Bloque Génesis Y bloques Superpuestos Uno encima De otros Bloque Génesis Sirve como Una fundación Esta visualización De bloques Apilados Uno encima Del otro Da como resultado El uso de términos Como block Hate Altura de bloque Vamos a escribir acá Block Hate Esto es Altura de bloque Altura de bloque Altura de bloque Este término Este término Lo usamos Para referir Para referirnos A la distancia Del primer bloque O la cantidad De bloques Que hay por debajo De un bloque Entonces Si este es El bloque Génesis Que es Conocido Como bloque Cero Bloque Génesis El ancestro El ancestro común El ancestro común Que es el bloque Cero Este es el bloque Uno Este es el bloque Dos Por debajo Del bloque Cero No hay No existe Otro bloque Algún bloque O sea Altura de bloque Cero Bloque uno Hay un bloque Antes del bloque Uno Altura bloque Uno Bloque dos Altura de bloque Dos Hay dos bloques Antes de él Ese es El término Para referirnos A enumerar Los bloques Y al bloque También se le Suele llamar Top O la cima Al bloque Agregado más Recientemente A esa blockchain ¿No? Si dibujamos Acá una línea De tiempo Estaríamos acá En el presente Sería el bloque Tope Hacia allá El futuro Hacia arriba El futuro No se ha escrito El futuro El pasado Ya Ha sido escrito Donde Está el bloque Génesis Y vamos Muy atrás Que es el primer bloque De la De la blockchain Los bloques Recuerden que Son Un conjunto De transacciones Válidas Cada bloque Cada bloque Y cada bloque Está vinculado A su predecesor En Bitcoin Esto se le llama Hacemos esta vinculación Este bloque Este bloque Es padre Con respecto A este Y así Sucesivamente Luego este bloque Se hace padre Al generarse Otro bloque Eso es una Retrovinculación Que nos lleva En el En una cadena Hasta el bloque Cero ¿No? Eso es Vital ¿No? Ahora Vamos a hablar De una analogía Vamos a una analogía Muy interesante Analogía Entre una Entre la blockchain De Bitcoin Y una formación Geológica Entonces Dibujemos nuevamente La blockchain De Bitcoin Como una pila Vertical De bloques Lo que es Superpuestos Unos encima De otro Cuando hago Referencia A una analogía Con una formación Geológica Imaginemos Que las capas Superficiales O pensemos En las capas Superficiales Que las capas Superficiales Pueden cambiar Esta es la capa Superficial De una formación Geológica La capa Más expuesta Este sería El presente Si lo dibujamos En tema En línea De tiempo Este vamos Al pasado Acá vamos Al futuro Y acá Vamos Bloque 0 Vamos a dibujar Bloque 0 Bloque 1 Bloque 2 Entonces Si observamos Si hacemos La analogía Con una formación Geológica Las capas Superficiales Pueden cambiar Con las estaciones O incluso Antes de Asentarse Pero una vez Que vamos Centímetros Más abajo En esta formación Geológica A medida que Profundizamos Profundizando Y vamos Unos centímetros Más abajo Las capas Se vuelven Más estables Hay más estabilidad Han permanecido Intactas Por más tiempo Y en un momento Si vamos Cientos de metros De profundidad Acá Quizás Esto sea un macizo Y esa capa Ha permanecido Intacta Durante millones De años En Bitcoin Cuando miramos A los bloques En el fondo De la pila El bloque Genesis Los bloques Más antiguos Estamos observando Datos de transacciones Que han permanecido Inmutables Por mucho Más tiempo Una analogía Para ayudarnos A llevar A la realidad Esta extracción De Bitcoin Continuemos Avanzando En Bitcoin La blockchain Sirve Específicamente Para un doble Propósito Voy a dibujar Acá de nuevo La blockchain Para hacerlo Más Una blockchain Acá Haciendo analogía A la blockchain De Bitcoin La blockchain De Bitcoin Sirve Específicamente Para un doble Propósito Uno Demuestra La permanencia E inmutabilidad De las transacciones Incluidas En esa blockchain De todas las transacciones Por ejemplo Contra modificaciones La blockchain De Bitcoin Es a prueba De manipulaciones Entonces Uno Inmutabilidad De las transacciones La blockchain De Bitcoin Demuestra La permanencia E inmutabilidad De las transacciones La blockchain De Bitcoin Es a prueba De manipulaciones El otro propósito Es que previene El doble gasto Doble gasto En inglés Se dice Double spending Lo escribo en inglés Es porque Es porque Es común leerlo El doble gasto Simplemente Es decir Que evita Que los usuarios Malintencionados Gasten sus Bitcoin En destinatarios Diferentes Al mismo tiempo Es un doble propósito Específico Que tiene la blockchain En Bitcoin Para finalizar Bitcoin Representa La culminación De décadas De investigación En criptografía Y sistemas Distribuidos E incluye Cuatro innovaciones Claves Reunidas En una combinación Única Y poderosa Bitcoin Consiste De Una red Descentralizada De igual Igual Red Peer To peer Descentralizada La arquitectura De Bitcoin Es peer To peer En español De igual Igual Porque cada Participante En la red Habla el protocolo En un nivel Igual No hay nodos De Bitcoin Especiales Todos los nodos Son iguales Otra innovación Es un registro Público De transacciones La blockchain Lo que acabamos De hablar Y comentar Blockchain Público Público Compartida Libro de registro De toda la historia De Bitcoin De las transacciones De Bitcoin Otra innovación Que hace posible Que hace posible A Bitcoin Un conjunto De reglas Para validación Independiente De transacciones Y creación De monedas Conocidas Con el nombre De reglas De consenso Es las reglas Que rige Todo el protocolo Reglas De consenso Son las reglas Para la validación De las transacciones Y creación De monedas Cuatro Un mecanismo Para alcanzar El consenso Global Decentralizado En blockchain Es donde Está Directamente Relacionado El poder De cómputo Distribuido Ya va a poder De cómputo Poder Computacional Distribuido Que es expresado En un En un algoritmo Un algoritmo Que se conoce Con el nombre De prueba De trabajo O proof of work En inglés Escribirlo Acá en inglés Proof Of Work Normalmente Abreviado Con P O W Esta combinación Crea un sistema De seguridad De teoría De juegos Donde cada Participante Compite Por obtener Una recompensa Mientras participa Una garantía En forma de energía Lo cual Desemboca En la capacidad De lograr Un consenso Global Decentralizado Que asegura Y mantiene Bitcoin Consenso Global Decentralizado Emergente El consenso Emergen En Bitcoin Emergente Hasta un Próximo video Saludos Decentralizado Decentralizado Gracias.